Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron a tratar de hablar con él Alguien le dijo entonces a Jesús Oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo Pero él respondió al que se lo decía ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos le dijo Estos son mi madre y mis hermanos Todo el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Hoy en la fiesta de Nuestra Señora la Virgen María La Madre del Carmelo El Evangelio nos enseña Que María antes de concebir a Dios en su seno Lo concibió en la fe Dicen los santos padres Que Cristo elogia a su Santísima Madre en este pasaje Para elevarla más aún Sobre todo parentesco meramente humano A la maternidad espiritual Todos estamos llamados a ser cercanos a Jesús Familiares, parientes Pero sobre todo hermanos Porque con el bautismo hemos recibido en adopción divina Y Él nos ha rescatado con su muerte para hacernos hermanos María es una persona muy importante en la misión de Cristo Y en ella nosotros estamos llamados a ser piezas claves En la continuación de la misión de Cristo en el mundo Por este motivo no podemos ser extraños o ajenos al Señor Pues no nos sentiríamos interpelados con Él en el encargo Por ejemplo de ir y proclamar el Evangelio a todas las naciones Hay que conocer a amar a Cristo como un hermano Como una hermana o una madre Solo desde el amor los lazos humanos y los lazos divinos se fortalecen Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Bendecido día para todos La Santísima Virgen María, nuestra Madre del Carmelo Nos acompañe hoy y siempre Amén 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 Gracias por ver el video.